Atención, pierdo visibilidad. Están entrando en un túnel. Vamos al otro lado para interceptar. Está oscuro. Necesitamos visibilidad rápido. ¿Segura de qué dijo Gray? Es mi hijo. ¿Qué estás? Objetivo a la vista. Sargent Armstrong se escapó de su habitación del hospital. Se ha ido. Todas las unidades tenemos que sacar a Nolan ahora. ¡Muéstrame las manos! ¡Muéstrame las manos! ¡Baja la ventanilla! ¡La ventanilla, Nolan! Nolan no está adentro. Deben haberlo cambiado.